Ay, que sabroso, camina viejito Oye mi amor, todo mi juego, sé que qué te pido en esta canción Porque te fuiste y me abandonaste, sé que me pecho de un gran dolor Porque te fuiste y me abandonaste, sé que me pecho de un gran dolor Ay, pobrecito, aquel amor, cómo quedó tan destrozado Yo por culpa de ti, mujer, por el dolor que ya has causado Ay, pobrecito, aquel amor, cómo quedó tan destrozado Yo por culpa de ti, mujer, por el dolor que ya has causado Así quedó destrozado el corazón de mi compadre Luis Alberto Rivas Ya no llores por ella, ya no llores, viejito Lo rico que te pido que tomes en cuenta Que en este mundo lo que haces se paga Lo rico que te pido que tomes en cuenta Que en este mundo lo que haces se paga Pero no olvides aquel mañana, cuando dejas tenerla enamorada Pero no olvides aquel mañana, cuando dejas tenerla enamorada Ay, pobrecito, aquel amor, cómo quedó tan destrozado Yo por culpa de ti, mujer, por el dolor que ya has causado Ay, pobrecito, aquel amor, cómo quedó tan destrozado Yo por culpa de ti, mujer, por el dolor que ya has causado Ay, pobrecito, aquel amor, cómo quedó tan destrozado Yo por culpa de ti, mujer, por el dolor que ya has causado Ay, pobrecito, aquel amor, cómo quedó tan destrozado Yo por culpa de ti, mujer, por el dolor que ya has causado Yo por culpa de ti, mujer, por el dolor que ya has causado En cuanto al dolor que ya has causado Yo por culpa de ti, mujer, por el dolor que ya has causado